Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, parte segunda. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos, no son sino corredores, y la muerte, la celada en que caemos. No mirando nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar. Es que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Si fuese en nuestro poder hacer la cara hermosa, corporal, como podemos hacer el alma tan gloriosa, angelical, que diligencia tan viva tuviéramos toda hora y tan presta en componer la cativa, dejándonos la señora descompuesta. Esos reyes poderosos, que vemos por escrituras ya pasadas, por casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganados. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias. No curemos de saber lo de aquel siglo pasado, ¿qué fue de ello? Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquello. ¿Qué se hizo el rey Don Juan, los infantes de Aragón, qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán, qué fue de tanta invención como trajeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, fueron sino de baneos, que fueron sino verduras de las eras. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? Pues el otro, su heredero, Don Enrique, ¿qué poderes alcanzaba? ¡Cuán blando, cuán halagüeño el mundo con sus placeres se le daba! Mas verás, cuán enemigo, cuán contrario, cuán cruel se le mostró. Habiéndole sido amigo, cuán poco duró con él lo que le dio. Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan febridas, los enriques irreales del tesoro, los jaeces, los caballos de sus gentes y atavíos tan sobrados. ¿Dónde iremos a buscarlos, que fueron sino rocíos de los prados? Pues su hermano el inocente, que en su vida sucesor se llamó. ¡Qué corte tan excelente tuvo, y cuánto gran señor le siguió! Mas como fuese mortal, metióle la muerte luego en su fragua. ¡Oh juicio divinal! ¡Cuando más ardía el fuego echaste agua! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.